Y hey que tal a todos ustedes amigos de Max Max Minecraft, aquí otra vez Maxor704 con esta super super serie de supervivencia con Maxor704 Antes de esto un pequeño resumen del capítulo anterior, nos quedamos por acá tratando de lo que era intentar escapar de estos mobs que nos estaban dando pero macizo Así que bueno hay que ver que tal y ahorita mejorar esta casa que está medio... bueno está fea, está fea, cual medio fea Bueno aquí explotó un creeper como pueden ver con mi intento de escape, que pedo ese zombie no se está quemando Que pedo wey, este zombie no se que pedo Bueno ahí quiero matarlo, quiero matarlo Si no se quema pues hay que asesinarlo Ah, me estaba lluviendo, que, 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 que pedo pasó, no se que pasó aquí Muere bitch Ahorita voy a tener que mejorar mi super increíble casa Pero primero ocupo hacer mi armadura, si un montón de cosas, si no me temo que, pues me veré la causa de morir, no Así que dejen, pongo esto por acá Esos sonidos de afuera me, me dan nervios, no quiero que sea un creeper Porque trolean demasiado, demasiado trolean esos creepers Bueno hay que ver que vamos a guardar aquí para ir a la mina un rato A conseguir unos recursos Y después poder subir de nuevo y empezar la construcción de mi super casa Ocupo madera para hacer unos cuantos palitos No tengo, no tengo, no Y todo este carbón Lo hacemos a antorchas, claro que sí Aunque después nos andemos muriendo porque ya no hay carbón, pero bueno Así estará bien Bueno, llevaré esto por si las dudas Y también un poco de esto No se sabe cuándo se voy a necesitar Principalmente me haré un pico y todo eso A ver si aquí tengo la misma suerte de que me encontré un montonazo de diamante Y una espada, ya no tengo espada Ups Ya, ya En serio me está poniendo de nervios ese pollo o creeper Yo no sé que sea Así que vamos a ir lamentablemente a asesinarlo Tú eres Por acá había algo Qué feo con estos mobs Ah, ese ya se está muriendo Ah, pero qué les dije Ahí está un carita friso Así que vamos corriendo No sé qué voy a hacer con este terreno Estoy pensando en unas cuantas ideas para Poder hacer algo aquí Ah, me equivoqué de botón Me puedo ir más para Como por allá Pero pues ahorita a ver qué Primero quiero ir a la mina Conseguir bastantes recursos y todo eso Ya después subiré y veré qué pedo puedo hacer con mi casa Ay, ojalá tuviera el mod de los hornos Para que esto funcionara más rápido Eso, ese pensamiento señores Me acaba de dar una gran idea Que ya la había tenido anteriormente Dentro de lo que era esta serie Y creo que de hecho por ahí lo estuve mencionando una vez De que iba a meter mods Y claro que sí vamos a tener mods En la segunda temporada de supervivencia Con Maxor 704 En la segunda temporada Que ya está cerca Ahorita no recuerdo bien cuántos capítulos Vayamos de esta super serie Pero Pues ahorita la segunda temporada Ya le voy a meter mods Ya más adelante les diré que mods iré metiendo Y todo ese asunto Pero quiero algo acá Algo acá pro, ¿no? Algo con magia y todo eso Por mientras Un peto, pechera Este, armadura No sé cómo se llaman estas cosas A ver, un cheese plate ¿Me alcanza o no me alcanza? Yo digo que no, me falta una Me falta uno Dame ese uno No me iré a la mina sin mi armadura completa Porque La última vez fue Fue algo triste Morir tantas veces en la mina Y luego que un creeper me sorprendiera Ahí Entrando a la mina y todo eso Me entristece las cosas dentro de esta serie Quiero construirme una buena casa No sé si de piedra O de madera O qué pedo Pero como tengo un montón de madera Pues probablemente sea de madera ¿Qué es eso? Ah, creí que me iba a dar una bola de nieve Dije, ¿qué pedo? Quiero experiencia Desgraciado, desgraciado, desgraciado Estos creepers que tragan TNT o qué pedo Bueno, creo que eso es obvio Pero no manches Voy a ver, ya tengo más hierro por este lado Ah, quemaré primero Ay, me equivoco de botón Ponte Ya solo necesito otros dos de hierro ¿Ya no hay hierro? ¿Qué es? Eso es imposible Que ya no haya hierro Acá están los dos que necesitábamos Nos hemos salvado Así que venga, 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 venga A ver, vamos a salir Y ahora sí Guardo estos pollos Ni esto, ni esto, ni esto Ups Olvidaba ponerme mis super botas Fíjense primero Me fijo en qué dificultad Ah, perfecto Porque no manches Que estuviera grabando Una dificultad Bastante baja Y no quiero eso Hay que correr Correr Por aquí era la bajada Que me llevaba la otra bajada Creo que ahí es En la entrada explotó un creeper No estoy seguro Por aquí tendría que estar A ver, ¿qué pasa? No, aquí están Son los huevos de pollo Espero encontrar diamantes, señores Eso espero Aquí está la super mina No me acuerdo por dónde Ya había ido Pero pues vamos a agarrar Por este lado ¿Ahí había algo? Ah, no Fue mi imaginación Ah, sí, sí, sí Estos zombies se ven medio rudos Aquí había un super spawn Creo que por aquí Ya íbamos a venir Así que hay que ir Por otro lado Ah, me medio norteé Por acá venía Creo que morí Pero voy por acá No sé No me da confianza Pero bueno Una super mina O no sé Cómo llamarla esto De carbón Siempre hago esto Para que esta cosa se calme Un poquito Fucking lava Ah, 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 ah Agua, agua Énchenme agua O alguien que me pegue Para que me apague Por favor Esa era una teoría muy fuerte Que sí Era cierto que en Minecraft Si te pegaban Te apagabas más rápido Pero Bueno En realidad sí es cierta Sí es cierta Hijo de esa madre Esa fue la luz Es cierta La teoría esta Pero te apagas Muriendo Así que Bueno Verá Quiero suponer Por otra de mis Super teorías Te morías Que es detrás De tanto carbón Puede haber diamante Y aquí hay demasiado carbón Bueno Había fijado Cuánta experiencia traía Perfecto Si tuviera el X-Ray mod Sería más fácil Pero eso es para los Cobardes No manches Hay un montón de carbón Esto hasta dónde llega Pero bueno Ya que nos acabamos de Cargar un stack de carbón Creo que esto es bueno Y recuperando poco a poco Esa maldita araña Me está gerando Araña Cállate 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 La territoria Pero no Recordé que estamos En la versión 3.2 Bueno Miras abajo Porque estoy escuchando Un ender Oh Miren Hay otra mina Bueno Es la continuación Pero por acá Pero por acá Hay minerales ¿Por acá hay algo? No ¿Así? A ver Espérense Ah Miren Efectivamente Acá había otra Ahí está el negro Casi lo veía Casi Casi Esta cosa Se acababa aquí Pero bueno Seguiría recuperando Carbón Ven 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 Ya me dio Tentación Por matar El senderman Señores Ya me dio Tentación Ah Te quiero matar Pero bueno Voy a seguir Haciendo esto Porque luego Me desvió Mucho De mi camino Primero Quiero agarrar Esto Aquí está El pecho No Son Dos Hijo de tu madre Mirando así Hacia abajo Evitando El contacto Visual Con estas Criaturas Del mundo Aléjate de mi No te quiero pegar Que te alejes Este vato Quiere morir Ay Ya te había visto Estás atrapadito En eso Te ahorita Oh pobrecito 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 Ahí Si no fue Mi Imaginación Voy a romper Por este lado Un cofre Oh 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 Señores Es Creo que Es la tercera Vez Que encuentro Diamante En un Maldito Cofre Wow 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 Y me llevará El cofre Creo que si Ya que es un Cofre De la suerte Déjenme checar porque no voy bien en cada altura Estoy con la red minima 35 Ah, miren, aquí ya salimos de esa manera Uy, esto me dio nervios Vamos a ver esto que no sirve para nada No manches, estos lugares me gustan Aquí por lo regular hay diamante Oro Ahí hay unos amigos, dos amigos Ah, no sé que fue eso Voy a poner esto como por aquí así Amigos, amigos Vengan amigos Yo, yo, yo quiero hacer amistad con ustedes Yo quiero hacer amistad Quiero que nos conozcamos un poco más No Ah, se cargó mi hierro ¿Esto es un bug? No sé qué pedo es eso Espérense Ah, sí, miren, es un super bug ¿Qué me está disparando? Ay, ay, ay Qué mala puntería Ahí hay otro amigo Muere Déjenme pongo esto por acá Y me voy a robar esto Tierra Bueno, solo por curiosidad Un momento ¿Alguien sabe qué le pasó a mi pala? Voy a intentar agarrar Bueno, voy a intentar Lo voy a agarrar Yo quiero un respawn de bichos Para hacer una trampa Qué pedo Aquí parece que hay respawn de estas cosas Qué raro se escuchaba en esta versión de Minecraft Los esqueletos, ¿no? Wow, una super mina de memoria Bueno, ni tan super Aquí es donde hay diamantes Señores Aquí tiene que haber diamantes De a fuerza Voy a intentar subir por este lado Para atrapar esa agua troll Alá Redstone Ah, miren qué chistosa A ver si no fue de imaginación Si era oro Pero bueno Permítanme dos segundos Señores, lamento informar Que este video Que este video ha llegado a su fin Hasta aquí Nos quedamos en estas super minas de memoria Y en el próximo video Y en el próximo video Iremos en búsqueda de diamante Para ver si logramos encontrar diamante También quiero picar ese oro Y también el oro que estaba allá Y bueno, señores Nada más que decir Yo fui Maxor704 Recuerden suscribirse Darle al like Y sobre todo compartir Y comentar acá abajo En la caja de ahí Donde pueden poner text Y todo eso Así que bueno, señores Nos vemos en el próximo Esto es MaxMaxMinecraft Y supervivencia con Maxor704 Bye, señores MaxMaxMinecraft MaxMaxMinecraft